Muy buenos días, hoy estamos aquí en Calpe con Luis Ripoy de Autobuses y Fach Calpe. Muy buenos días, Luis. Buenos días. Luis, ¿qué es la especialidad vuestra en autobuses o en trayectos? ¿Qué hacéis? Nosotros hacemos discrecional, transporte escolar, universitarios y también el urbano de Calpe. A los 50 especialistas del mundo de prensa, comunicación, marketing, turismo y gastronomía que vienen dentro de dos días aquí a Calpe, ¿qué les espera? ¿Qué sorpresas tenemos? Uy, muchas. Aquí pueden tener de todo, tanto como pescado, como mar, como poder viajar en autobús y ya ven la montaña, lo verde que tenemos aquí y un buen tiempo que tenemos casi todo el año. Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias por tu gran apoyo y bueno, a los especialistas que vienen aquí, los invitados, esperan una gran sorpresa también con autobuses y Fach Calpe. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenos días.